Hola, mi nombre es Gustavo Rodríguez y estoy matriculado aquí en Sagrado en el programa de producción de cine y publicidad. Acabo de entregar la solicitud de la beca Fé y me encontré con Cassandra y me motivó a hacer la solicitud de la beca Grillo. Así que, esta es. Acabo de llegar al campamento donde estoy trabajando este verano. Mira, conozcan a los nenes. ¡Gustavo, es que no! Yo no les dije que dijeran eso, eso es de ellos. ¡Ah! Ya por fin llegué a mi casa después de un día bastante largo, pues creo que me voy a cambiar la camisa. Oye, esto está mejor. Bueno, pues este año senior fue uno de muchos retos, definitivamente se pasó súper bien, pero también de muchas camisas. Y cada camisa tiene su responsabilidad. ¿Me explico? Esta es la camisa del Consejo de Estudiantes donde yo fui presidente este año escolar. Traje ideas nuevas que el colegio entero se lo disfrutó. Y pues por acá tenemos... La camisa del Consejo de Deportes. El director de este consejo me pidió que sea el director del comité de fotografía que nos encargábamos de tomarle fotos a los juegos y a los distintos jugadores. Y además de estas dos grandes responsabilidades, siempre mantuve mis notas. Siendo parte de la Sociedad Nacional de Honor, graduándome la cuarta mejor nota de mi clase con un promedio de 3.98. Y de todas estas responsabilidades, mi favorita y la que más aprecio, ser el vicepresidente de mi clase. Junto a la presidenta hicimos unas actividades muy buenas para recordar fondos. La graduación y el preunto fue un éxito. Y pues como ya ven, fue un año bastante intenso. Pero estoy muy orgulloso de todo lo que logré. Y pues extracurricularmente, también hice varias cosas. Pero estoy un poco cansado, así que lo digo después de este break. Con Liberty Everywhere, a nuestro mejor precio. 82.99. Descubre más con Liberty. Pues como ya ven, me encantan las artes, me encanta actuar. He salido en anuncios de Sprite, Liberty, Walmart, Malta. Y pues por eso elegí este programa de producción de cine y publicidad. Muchas gracias, espero ser considerado para la vida.